Gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en Trafflow TV Anuel con Chimi, gente Yo no sé ni qué decir ya de Anuel Yo no sé cuántos temas ha sacado Anuel Pero cuando sea final de año Yo creo que si contamos va a ser sin duda el año Que más música ha sacado Anuel, ¿eh? Y bueno, en esta ocasión se junta con Jun Chimi Que ya sabemos que tienen buena relación Y ya sabíamos que tenían, pues, música guardada Así que nada, gente, vamos a escucharlo Baby Demon, vamos a darle A Baby Demon Ojo Anuel en la intro, ¿eh? Yo soy muy fan de las intros de Anuel, ¿eh? Tengo que admitirlo, la verdad que sí La intro que acabo de escuchar de Anuel ¿Ha sido real o ha sido coña? Hostia, me ha gustado mucho el fluco en el que ha tirado, ¿eh? No sé deciros qué ha sido exactamente Bueno, cuando ha empezado como Y la calle te ha quedado Esa parte la ha quedado Lo que pasa, ¿no? No me cance, darte Uwa, uwa Multiscando en el calor del infierno Del infierno Caour nos escondemos pa' ver nos En la casa en el hotel o en el carro Ej 환ón Cuando nos mezclamos los sentimientos Más nemo Undernicando en el calor del infierno Caour nos escondemos pa' ver nos Ah, es trap, pero es con un VPN lento, hermano Este tipo de VPN es el que ponían en el trap antes Así cuando se pegó el trap latino Además, no suena, no da esa vibra Los coros así que son como más lentos Coño, me ha recordado eso, que duro Por cierto, si veis que paro mucho la reacción O estáis viendo parones, es porque están bloqueando la reacción Y tengo que ponerla así, porque es que si no, está imposible subirlo Vamos a seguir ¡Ja, duro! Tú me enamoraste como la canción de Larry, de Larry Over Tú me enamoraste Coño, como... ¿Habéis visto el meme este? ¿Quién no ha visto el meme de...? ¿Cómo decía el de Braithiago? Yo decía, tú sabías que... Como que Anuel quería bajar a Braithiago de tú me enamoraste Eso es lo que decía Coño, no es por nada, pero tú me enamoraste, Rimi Un tema que me encanta ¿Sabéis qué he pensado? Voy a aprovechar para decir lo que se me acaba de... Me acabo de acordar Quiero hacer un... ¿Os parece una serie reaccionando a temas así antiguos? Del tras de esa época y eso Yo creo que puede estar guapo, ¿eh? Si eres bicho, yo te leo como un diccionari Desde la primera vez Siempre chingamos como si es 14 de februari Un indirecto en la... Uy, duro, le quedó eso duro, ¿eh? Te dio gotitas bellacas en los comentarios Yo te lo enchuflo como... Yo te lo enchuflo como el auxiliar Y me quedo preso entre ti como Dream Mali Brrrr Uy, menciona Dream Mali ahí, ¿eh? Del invierno Es muy fácil de aprender el corito, ¿eh? Coño, me... Tiene algo que me gusta Siento quizás que el coro... Tiene... El coro tiene algo que me gusta Pero también noto que le falta... Le falta como... No sé si es la pista como que le falta melodía o algo así Algo noto ahí raro Del infierno Ya yo nos escondemos pa' vernos De los mexantes te quedan viendo Conociéramos Sin sentimientos Brrrr Diablo Fornicando en el calor del infierno Alta prende encima que estoy... Encima que estoy como en el invierno Soy un diablo, baby No es por ti que tengo cuernos Dile a tus padres Que Lucifer va a ser su yerno El timon Baby, quiero clavarte como nos clava el gobierno Si yo te rompo toda, yo sé que volvemos a vernos Siempre que aquí Oye, ¿y para ustedes? Ahora me dejan en comentarios ¿Qué junta le ha gustado más Danoel y Chimmy? ¿Esta o la de Diamante en mis dientes? Que eso ha salido ya hace bastante tiempo, ¿eh? ¿Vos acordáis de ese tema? Tiene ya un par de años, puede tener perfectamente, ¿no? Y que amo, lo que queremos es comernos Estoy en perculín, bebé, pero no estoy enfermo Red Bartles, el diol, el Snape King Tritado son on my feet And I got them racks on me El brother bajo a mir y designer, estamos en flea Frenamos el Lamborghini, ese RT son todas las jeeps Yo soy un maleante y hay un... Yo, pa' mí, pa' mí, pa' mí El tema, porque este tema era Danoel Yo no hubiera montado Jun Chimmy en este tema Es que Jun Chimmy me gusta más como para los maleanteos Pero este tema no es maleanteo como tal Es como más bellaqueo Y teniendo en cuenta que es VPN antiguo Yo hubiera montado a gente como de esa generación Con Braithiago, con... Si quieren un chanteador, Noriel, Mickey, uh... ¿Qué sé yo? Hubiera estado guapo este tema, loco Para decir a Noel, hermano, vamos a montarnos esto, tío Y meter aquí a Braithiago, a Jun A Brian Myers, a Noriel Hubiera sido un hino hecho, eh ¿Eh? 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 Este flowcito de Chimmy ni tan mal, eh? Si nunca lo había escuchado así en este flow a algún Chimmy La verdad, como que le queda bien esa voz Segundo verso, eh Bueno, le pongo cuatro y dale, don, dale Y dale, don, dale de mi reggaeton Y favorito de Don Omar Sin duda Si no es mi favorita, eh Se supone que han grabado algo, no el y don No sé si saldrá No te suelto como un asesino No suelta su corta Como un cristiano No suelta la biblia ¡Brr! ¡Amén! Fumando wax en pen Béjatele en mi Barbie Y a cor amarillo es el que Todos tus culitos son de a tu culo Es un cien Si tú fueras una globa Tú fueras Quintalén Primero te... ¡Hostia! Niño, no el aprieto en este tema, ¿no, hermano? Los versos de Anuel en este tema están duros, eh Coño, Anuel este año, hermano Ah, le metí como un corito ahí nuevo en el tema Siento que este tipo de... Estos tracks con el VIP es lento A Anuel le quedan Súper bien Y además noto que se le hace súper fácil Porque hay algún tema de Anuel Que le he notado que suena forzado Pero en este tema lo noto como en su salsa, ¿no? Como decimos aquí, la verdad Le queda duro Se le ha hecho en la cara como a Debron Me rompieron el corazón una vez Pero como después regenero Y vuelvi más hasta cupido Todos los 14 de febrero Amo a meterte el bicho entero Pero no amo a ningún cuero Pa' no morir traicionado como... Traicionado como cancerbero Y elba, elco, tú sí, hongo Te lo meto en cuatro A dos manos, a dos horas, tonkos Eso sí, eso sí El verso es largo de cojones, ¿eh? O sea, no sé si es porque Ya como hemos escuchado otro verso Ya este se me hace un más largo Pero Anuel canta muchísimo en esta canción, ¿eh? Ay, ahí va el coro Y el coro me tiene... Se me pegó el tema, ¿eh? Si me pegó el tema a tope Tiene algo el coro, hermano Que yo qué sé, tío Eso sí, el tema es larguito, ¿eh? Un popular opinion Incluso hubiera... Antes mencionaba, digo Coño, el tema estaría suave, guapo Si hubiera montado los de la generación del 2016 Pues también sabéis cómo me hubiera gustado Con Anuel solo Este era un buen tema Para que fuera de Anuel solo ¿No creéis? Vaya añazo de Anuel, tú No, me dio tiempo que no hacía eso En las canciones, tío Hostia, o de... El que sabe, sabe Que eso Anuel lo hace... Eso hace tiempo que no lo dice Anuel Y a mí me encantaba Las canciones antiguas de Anuel Es una tontería Pero a mí me gustaba pechar En su tema antiguo No hay más que yo ¡Me besita! ¡Me besita! ¡Me besita! ¡Wow! Rompía Anuel Lo que ha parecido el tema Para mí tiene un par de cosas buenas Pero... Y un par de cosas que no son tan buenas Me gusta como ha tirado mucho Anuel Me gusta el tipo de pista que es lenta Aunque en la pista también noto Que puede tener algo más de melodía Algo así Porque a veces la noto un poco plana Y sí es cierto que Anuel Me gustan mucho los versos de Anuel Pero sí es verdad que alargan mucho la canción Y para alguna persona Pues se le puede hacer Como que demasiado largo el tema Y Junchimi Me ha gustado mucho la parte del final Su verso no es que esté mal Ojo, yo no he dicho eso Está bien Como tira Chimi siempre, en verdad Lo que pasa que yo creo que Otros artistas podrían haber encajado mejor la canción En mi opinión Déjame en los comentarios Tu opinión ahora Suscríbete ahí Para no perderte ningún vídeo Me ayuda a llegar a los 30.000 suscriptores Y nos vemos muy pronto Rasgabicho Brrrr ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!